Hola, pues primeramente un gran saludo a todos mis hermanos líderes de impacto y pues en esta ocasión les quiero compartir qué significa para mí la Eucaristía Bueno, yo me pregunto si ustedes fueran capaces de vivir sin alimento físico sin sus tacos, tamales, chilequiles, todo lo que comenó que es tan rico ¿Cuánto pudieran ustedes resistir sin ese alimento? Pues para mí la Eucaristía es el alimento de mi espíritu Yo definitivamente moriría, moriría porque la Eucaristía para mí es la vida de Jesús que quiso quedarse para que lo asimilaramos para vivir en nosotros y bueno pues yo digo que toda mi vida gira en turno a Jesús en la Eucaristía y como católica señora no concibo una vida de católico light sentir a misas y recibir a Él para mí todo gira en turno a Él que es Jesús vivo que se va por ti, que se va por mí para que tengamos vida Ok, soy Luis Alfredo Díaz desde España líderes de impacto A mí no me preocupa que los jóvenes se diviertan y que hagan bochinche y ruido no, yo tengo hijos jóvenes, mi hijo Álex tiene 25 años, mi hija tiene 21, Carlota yo entiendo lo que es la fiesta y la energía juvenil pero también entiendo lo que es la honestidad es ser verdaderos y auténticos yo les desafío a ser verdaderos y auténticos no engañarse cuando llegue el momento de plantearse cosas serias atreverse a ser honestos no mentirse lo peor de todo es mentirse a uno mismo de mentir a los demás, aparentar a los demás o sea, diviértanse todo lo que puedan sean jóvenes todo lo que puedan pero llegado el momento atrévanse a hacer preguntas serias y respondérselas también así que sean auténticos líderes piedras vivas a ver chavos y chavas líderes de impacto el mejor líder, ya lo conocen ya lo conocen y si no lo conocen todavía pues acérquense a conocer que si es nuestro mejor líder el único hombre que me ha perdido antes y un desiguales el mejor coach de la historia hay que escucharlo para que nos pueda guiar ¿cómo acercarse a la iglesia? voy a dar un poquito de mi testimonio a mí, encuentren la iglesia ni crecí en escuelas católicas a mí que Dios me encuentra de salvaje a los agravos en la calle pero ¿por qué? porque dice la Biblia que si lo buscas con todo tu corazón lo vas a encontrar y él sabía que yo lo estaba buscando hay una parte también bien bonita que la historia de Saqueo era un hombre chaparrito chaparrito que sabía que iba a pasar Jesús y entonces cuando sabe que iba a pasar Jesús se sube a un techo para ponerlo dentro como Jesús sabía que lo estaba buscando dijo, bájate que en la noche voy a tu casa pues es así yo salía a buscarlo y no buscaba exactamente Dios me quedaba con amor porque no me conformaba con lo que este mundo me ofrecía eso era amor pero me tenía que conformar con infidelidades con traiciones con engaños y ese pero el amor no creo que sea ese llegó ahí en un encuentro muy bonito insisto porque sabía que yo me estaba buscando no lo encuentro yo a él él me encuentra a mí y cuando tuve este encuentro con Cristo en vivo y resucitado pues es que me di cuenta que realmente era yo y me di cuenta que a mí me ha valido la pena tener esta niña que nada le falta de ir contra corriendo así que no tengas miedo cree por fe que ahí está porque no nos podía dejar solos y un versículo que a mí me ha ayudado siempre lo tengo ahí en el rincito de mi cama dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Dios porque yo el Señor tu Dios estaré contigo todos los días de tu vida así que no estamos solos está pero además si lo debes entrar en la Eucaristía no solamente va a estar con nosotros sino en nosotros y vas a volver nos puedes presentar que dice tu playera ah sí ahí les va dice soy una adicta a la paz pero no solo eso un momento un momento me permito perfecto aprovecho aprovechamos la paz les dejo mi paz les doy Juan 1427 gracias gracias